Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticia confirmada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quieras tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye noticia que todos saben ya yo no quiero leer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Hecha camina, apártate de mi vera apártate de mi vera, apártate de mi lado Te quise, te tuve, te p***, pero ya no te quiero ¿Y para qué leer un periódico de ayer? A tu casa yo no voy polito, váme tú pa' la chaveta ¿Y para qué leer un periódico de ayer? En el álbum de mi vida, en una página escondida allí te encontraré ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Anda, vete de mi vera, cosa buena ya no te quiero ni ver ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes alma de papel ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Y como el papel aguanta todo así mismo te traje ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Analízate tu historia y así podrá comprender Esa te la va, esa te la va Esa te la va, esa te la va Esa te la va, y esa te la va Ay, por allá en Cotuí también Samana Ay, Santiago en Cotuí Esa te la va, en la capital en el sur también Ay, esa te la va, y tú sabes cómo es Esa te la va, esa te la va, esa te la va Esa te la va, esa te la va Esa te la va, esa te la va, esa te la va Esa te la va, y esa te la va ¡Cachingo! ¡Dominicano! ¡Que viva nuestra república! Y que viva nuestro líder ¡Durísimo! ¡Machete, machete, machete! Ok, a cantar conmigo, a cantar conmigo Esa te la va, esa te la va ¡Vamos! ¡Fuente! Esa te la va Atención, suavecito, suavecito Lo digo muy tranquilo Con mucha humildad Ay, que el 16 Esa te la va Ay, lo digo orgulloso Con mucha humildad Levántese temprano A botar por el mundo Y esa te la va Esa te la va Esa te la va Es que el pueblo entero Aquí está con él Y se ha demostrado Que no hay nadie como él Es que el pueblo entero Aquí está con él Y se ha demostrado Que no hay nadie como él Sergio Balga Esa te la va Esa pela va, esa pela va, esa pela va Esa pela va, esa pela va ¡Aquí de la viva la señal del líder! ¡Cortando! ¡Para adelante, presidente! ¡Todo el mundo cantando conmigo, Tony! ¡Esa pela va! ¡Esa pela va! ¡Está cantando! ¡Esa pela va! 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 ¡Ay, que sigue el progreso! ¡Y la modernidad! ¡No al retroceso! ¡Ay, esa pela va! ¡Que sigue el progreso! ¡Y la modernidad! ¡Presidente! ¡Ay, que tarde! ¡Esa pela va! 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 ¡Atención! ¡Esa pela va! Un poquito después bajas la música. Para que la pela sea en forma, hay que levantarse a las 8 de la mañana. ¿O a las 6? A las 6. A las 5. A las 5. A las 4. Todo el mundo entonces, a las 4 son 4 más. Ahí. A las 4 y 4 más. A las 4 y 4 más. A las 4 y 4 más. ¿Cómo? A las 4 y 4 más. A las 4 y 4 más. A las 4 y 4 más. Señores. A las 4 y 4 más. Ahí no se me duerman. Hablo con sinceridad. Levántense a las 4. Pa' 4 más. Levántate bien temprano. Con sinceridad. Y que vive el pueblo dominicano. Y son 4 más. A las 4 y 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 4 más. Dame cachimbo, 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 cachimbo. Presidente. Dios está con usted. Y el pueblo dominicano también. Turísimo. ¡Vámonos! 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 Y esa pelada va. Y esa pelada va. Esa pela va, esa pela va Bájalo, bájalo, bájalo Para que nuestro presidente Bájamelo ahí, bájamelo ahí Para que nuestro presidente Se vaya en el primer boletín Esa pela va Bájamelo ahí Y todos los que estamos aquí Atención muchachones, atención muchachones Dinavi, dame ahí Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos cabalrando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos cabalrando Y hay un grupo de perros que me están ladrando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos cabalrando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos cabalrando Que hay un grupo de perros que me están ladrando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos cabalrando Y hay un grupo de perros que sigan ladrando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos cabalrando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que sigan ladrando Que hay un grupo de perros que me están ladrando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos cabalrando Dejen esos perros que sigan ladrando Es el señal de que estamos bravos